Y finalmente hemos llegado a acuerdos donde todos hemos consensuado en acuerdos concretos que se tienen que cumplirse. Desde el punto de vista epidemiológico tenemos una realidad, los casos están en aumento. Ya nos ha expuesto el director de epidemiología que estamos en constante aumento de los casos COVID, con poca letalidad, baja letalidad es decir, bajo porcentaje de fallecidos, pero el aumento de contagios bastante, está siendo exponencialmente alto. Y posiblemente sea durante estas semanas el comportamiento siga siendo el mismo. El tema de vacunación se ha visto de que en el grupo etario de 18 a 35 años la cobertura es bajísima, no se ha avanzado nada y eso justamente los casos que están en aumento son en este grupo etario. Entonces quiere decir que tenemos que poner mayor énfasis en el proceso de vacunación. En cuanto al primer nivel de atención, se ha cobrado que la Gerencia Regional de Salud va a hacer la verificación e informar en la próxima semana de cómo están o están en óptimas condiciones los centros de aislamiento que se han implementado en algún momento en varios puntos en la región. Por ejemplo, Pacas, Copampa, Chupibamba, El Cruce, Islay, Majes, Camaná, Chala, Cotahuasi. Y nos informarán en qué situación está y que estén en óptimas condiciones para que cuando surja de repente en algún momento en el aumento de casos estén preparados, que todos hemos coincidido, ¿no? Es el tema de fiscalización. Entonces, todos hemos consensuado y hemos acordado de que en mérito a las funciones que tienen asignadas los municipios provinciales y distritales, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, es de que ellos se encarguen de conformar los comités de fiscalización para las futuras actividades que se van a desarrollar, ¿no? Como son controles de aforo, cumplimiento de todos los decretos, cumplimiento de aforo, petición de los cargos sanitarios, la tercera dosis, tanto como establecen los decretos supremos, el cumplimiento de control, vigilancia y monitoreo en los centros de diversión, de distracción, en los malls, en las plataformas, ¿no? En los mercados, en los terminales. Pero esto va a destacar los municipios distritales encabezados por el municipio provincial.